Bueno, pues, como decía aquel... Señores y señoras, por favor, comenzamos. Nada, como decía aquel profesor que tuvieron en la cárcel en Salamanca y cuando volvió, como decíamos ayer, pues vamos con lo que hemos dejado antes de comer. Y lo que decíamos, que el no tener un cierre fiscal no nos impide para obtener los datos correctamente. Y, bueno, pues un poco lo que decía, que ya Jordi lo ha mostrado bastante del Miss Builder, aquí podemos ver que en pérdidas y ganancias, en el balance, en el resultado del ejercicio, tenemos precisamente la cantidad que procede de la factura de las siete, sin hacer cierre. Fijaros, y en nuestro balance aparece aquí. ¿Ves? Y con los informes, bueno, pues tenemos el de balance sumas y saldos, cogemos para el 2017. Lo generamos. Y si nos vamos a buscar la 129, vemos precisamente ahí ese reparto y veríamos en las cuentas 7, 0, 0. A ver, eso no es. Bueno, voy a poner un 0 más. ¿Cuántos? Ahí, venga, llegamos. Pues aquí está precisamente lo de la factura que he hecho en 2017. Si ahora, en cambio, lo sacamos para el 2018, no se van a sumar las dos, sino lo que tendremos es justo ese mismo, porque he hecho, he duplicado una factura, y entonces vemos solo esos 23.500. Esos no se han, no se han mantenido de una a otra. En cambio, en la 4.3.0, si nos vamos a ella, sí que veremos todo sumado. ¿Vale? Y vemos los 47.000, que es el saldo total, porque no le hemos marcado eso de mostrar saldo inicial. Vamos, a esta se lo hemos marcado y a la otra no. Entonces, precisamente, la primera casilla es esa, el saldo inicial que arrastrábamos del año pasado, y esta es lo que hemos hecho en este año. Bueno, recordad, una factura del 2017 y otra del 2018. Entonces, como decimos, esto está todo contemplado directamente en los informes y muy descriptivo, y no hay problema. Luego hay el debate este entre si mostrar ese apunte fantasma o no mostrarlo, y esto es como las religiones casi, que hay unos cuantos que dicen que sí y otros cuantos que no. Entonces, bueno, al final, los que lo quieran, pues pueden, en el informe que corresponda, generarlo virtualmente, pero en el sistema no tiene que estar puesto. He dicho quien quiera, ¿o no? Bueno, pues eso. Pues nada, esto es simplemente de lo de antes que hemos dejado. Ahora me tocaría hablar un poco sobre el estado de la localización española. Ah, venga. El mayor, pues se ve también igual, básicamente. Sí, efectivamente. Si ponemos, bueno, 2018, donde va a haber más historia, y le decimos la 4300, por ejemplo, y efectivamente aquí lo que tendremos es ese saldo inicial que nos consta aquí y lo que hemos hecho en el año. En este caso solo una, pero se ve perfectamente desglosado. Y si utilizáramos la 129 nos aparecería lo que corresponde y la 7700 vendría a cero el saldo inicial. Vale. Bueno, pues ahora paso a hablar rápidamente. ¿Alguien más? Venga. Buenas tardes. Pedro, al principio de cuando hemos empezado con esto, creo recordar que los grupos del 1 al 5 requerían un parámetro, uno del 7 al 8 otro, y la cuenta 129 era la única que requería un parámetro concreto para, no me acuerdo qué, ¿cuál es que está relacionado con...? El tipo de... Es solamente con una cuenta 129, ¿no? Sí. ¿Es posible que me haya cruzado con varios contables que van creando cuentas 129 distintas en caso de pérdidas de ejercicios anteriores? No es 129, es 121. Que no estaba seguro, digo, en esa situación, claro, como nos... Es 121. Entiendo. Debe quedar a cero, eso es. Sí que hay algunos que quieren distribuir como por líneas de negocio o tal, y se llevan a cada 129, 001, 002, tal, por haciendo esa distinción de líneas de negocio, etcétera. ¿Vale? Que eso es una práctica contable que es para suplir otras cosas, cuando solo tienes contabilidad, y dices voy a hacerlo de esa manera, es como separar las 7, 00, por categorías de productos, etcétera. Por eso he incidido en que aquí sí que solo puedes una, y tendrás que hacer la separación de las líneas de negocio, de lo que sea, de otra manera. Entiendo. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas? Ya está. Bueno, pues, yo creo que este es el primer año desde que llevo dándolo el estado de la localización española, cuatro o cinco años desde que fui elegido el líder del PSC del E10 en España, que no me he preparado una charla. ¿Y por qué? Pues porque precisamente creo que en este año puedo simplemente mostrar las cosas que hay aquí para enseñar lo que es el estado de cómo está. Ya se viene diciendo que la localización española, la NUV11, está desde enero disponible, incluso antes, desde cuando se hizo el CodeSpring. Y realmente, aunque esto es algo gráfico y que ahora os explicaré que tampoco es decisorio, pero podéis ver que efectivamente tenemos un nivel de completitud que nunca en ningún año hemos estado. Ya lo vengo avisando varios años lo que está pasando, salvo el cambio de la V9, en el que se le dio la vuelta necesaria a la contabilidad, ahora no hay cambios que supongan un problema para la migración. La migración es un mero trámite. Y si hay cosas que se retrasan más, es precisamente porque se aprovecha esa migración para meter alguna cosita más, alguna característica, etc. Entonces, esa es la razón. Hay que destacar que este año, yo creo que podemos decir que también ha sido el más comunitario de muchos. Ahora contaré algunas acciones específicas. Pero gracias, en parte, al impulso dado por los Codespring. Desde las anteriores jornadas a estas, hemos tenido tres Codespring. Uno de ellos, el internacional en Bélgica, que no era específicamente de la localización española, pero que alguno trabajó ahí en eso, en octubre. Luego tuvimos, a finales de noviembre, o principios de diciembre, no recuerdo exactamente, uno específico de la localización en Madrid, al que asistió también mucha gente, y este que acabamos de atravesar los tres primeros días de esta semana, aquí en Sevilla. Ese impulso ha servido para que muchas empresas que no son de las habituales aporten su granito de arena y pongan un modulito disponible, migrado y demás. Después, lo que os decía, esta lista es una lista orientativa, porque alguien, muchos argumentos otros años han sido de, es que en la lista veo sin marcar 10, 12, 15, 20 módulos. Y digo, ¿y qué? Eso no significa que la localización española no esté completa. Lo que significa es que esos módulos para esas casuísticas no están. Pero, ¿tú necesitas esos módulos para la casuística de tu empresa? A ver, te digo, modelo 216, empresa que tiene extranjeros que le retienen, que están residentes en España. Pues esta casuística no la van a tener muchas empresas, pues no la necesitas, aunque a pesar de eso la gente de Cubis lo ha estado migrando ahora, por completitud, no por necesidad. El que hace un prorrateo del IVA porque se lo exige Hacienda, porque tiene exenciones, pues tampoco lo necesita el 99% de la gente. Entonces, eso, no hay que juzgar la completitud de una localización española por el hecho de que falten casillas por marcar. Que, como digo, aquí las que quedan que no están ahora mismo ni asignadas, porque no significan nada ni a nadie le han interesado en esta versión. Pero igualmente, si en un momento dado este, que son los impuestos de los no residentes, lo quiere hacer uno, es que tarda una hora en migrarlo. Y entonces, bueno, pues eso, un poco, también lo diré en la charla de mañana de novedades, y lo vengo diciendo cuando hablo de lo que hay cada nueva versión, una de las principales cosas es la estabilidad. La estabilidad en el core que nos da, el que nosotros podemos ir desarrollando, y aunque sí hay que migrar módulos, esa migración no es para nada traumática. ¿Vale? Bueno, dentro de eso, también hemos tenido un gran esfuerzo colaborativo dentro de este año, que yo creo que ha sido el que más gente ha reunido para una misma causa, que es el SI. ¿Vale? Ese SI nos ha tenido ahí a todos en cajaque, puesto que afectaba, este sí que afectaba a muchísimas empresas, todos hemos tenido un cliente, por lo menos, de este tipo. Y, bueno, aunque ya en las jornadas del año pasado hubo por ahí algo, realmente se ha seguido terminando, se ha seguido completando, y ahí lo tenemos, y creo que es un gran logro que como comunidad hemos logrado, y que, bueno, pues cabe destacar. Y, nada, pues agradezco a todos los que han hecho yo en persona, a nivel del PSC de la localización, y todos creo que los que estamos en la comunidad, por haber llegado a conseguir eso. Esto aún no han parado, y, de hecho, en este CodeSpring, los chicos de Estudio 73 me comentaban que tienen una cosa para acotejar directamente con el web service las facturas que tienes frente a las que tiene la AEAT, que va a ser una utilidad muy chula, y, bueno, pues lo van a incorporar. Y, por lo demás, sí que quería en este año agradecer especialmente a EFISEN y a Enric Tobé, ya en nombre de Creu Blanca, el esfuerzo que han hecho para realizar una mejora de los módulos, a la vez que emigraban. Entonces, bueno, están por ahí, va mi agradecimiento personal. De novedades que destacar, creo que tenemos un refinamiento de todos los módulos, que funcionaban, sí, pero siempre había cosas mejorables, y ahora ha habido ese refinamiento que nos ha dado el poder no concentrarnos en emigrar y que funcionen solo, puesto que eso era más directo, sino en añadir nuevas posibilidades. Entonces, gracias a ello tenemos, por ejemplo, los informes Miss Builder y también la posibilidad en los informes financieros, que no son solo de España, libro mayor y tal, pero de tener una visualización directa en pantalla. Y que también la posibilidad, sé que hablaba del drill through, de poder hacer clic y que nos lleve a los apuntes, también están incorporados en libro mayor, en balance de sumas y saldos, etcétera. Eso lo tenemos gracias a ellos. También tenemos eso, el refinamiento del SI. A mí me han felicitado mucha gente diciendo lo que habéis conseguido en Odoo con el SI no lo tiene ningún software pagando unas burradas. Entonces, creo que eso, que podemos también darnos la enhorabuena por haber conseguido en Odoo algo así, una funcionalidad así de buena. Más cosas que hemos hecho, eso ya de nuestra parte, por ejemplo, en el 349 hemos estado trabajando de la parte de Tecnativa en una mejora en tanto funcionalidad como en velocidad. Ahora mismo el informe vuela y coge los datos de apuntes, no de facturas. ¿Con eso qué ganamos? Pues ganamos cuando tenemos que lidiar con una importación de datos a medio año o incluso de un histórico, va a ser capaz de coger las cosas. También ha habido refinamientos en los modelos de la AEAT, siendo más completos, funcionando mejor. Eso, ahora mismo, dado el tiempo y demás, es como el cambio de versión. Hasta que no lo pruebas y vas viéndolo poco a poco cada una de esas cosas, no llegas a apreciarlas. Pero ha habido ahí bastante trabajo. Y, bueno, pues aquí veis tachado precisamente el cierre fiscal, que ya hemos hablado de ello, que efectivamente desaparece. Por lo demás, siga habiendo, obviamente, muchas cosas a las que se pueden trabajar. De hecho, ya se han empezado varios frentes. Uno que tenía la idea y que Ángel que tenemos aquí, de PESOL, está llegándola a implementar. Por eso veis aquí el numerito de que hay un PR, hay una propuesta. es el 347, darle una vuelta al estilo del 349 y añadiendo una serie de funcionalidades chulas. Está a ver si lo vamos terminando de modelar y cuando esté, pues va a ser también una mejora bastante importante. El 390 está por ahí pululando. Como ha dicho Albert, esta mañana lo tenemos, pero está con un esqueleto de los impuestos más clásicos, de los que tienen el 90%, pero hay algunas cosas que sí que hay que añadir. Como siempre, eso cualquiera puede cogerlo y contribuir con eso que falte. Aquí no está en la lista porque directamente como 9, 10 y 11 van más o menos en paralelo, está propuesto ya para 9, se mejora ese y ya se hace ascendente incluso sobre la marcha. Otro que han estado trabajando la gente de PUNSystems durante este CodeSprint es el 190. Otra herencia clásica más o menos desde el anual del 111 que lo liberarán, vamos, lo pondrán disponible, lo tienen casi completo, pero no les ha dado tiempo en estos tres días y a lo largo de las próximas semanas entiendo yo que lo harán. Y por lo demás, bueno, pues ya digo, ya tenemos una base bastante buena, tenemos DUA, tenemos SI, tenemos un montón de cosas. De aquí al año que viene, pues lo que se espera es, saldrá el V12 en octubre, poder pasar esto rápidamente y que incluso en el mes de noviembre tengamos ya V12 con toda la localización. No hay problema en principio para hacerlo, por lo que digo de no cambios. ¿Querías decir algo? No, que más o menos vigeras un poco lo que queda, que creo que es lo que estás haciendo, básicamente los cuatro cambios que hay del SI es lo que es ahora semi prioritario porque faltan 15 días. Efectivamente, ya tenemos una ISU abierta aquí precisamente sobre esos campos y uno de los contribuidores pues dijo que estaba trabajando en ello, Ángel Camacho y bueno, pues estoy esperando que respire, a ver qué nos dice, si lo hace o no y bueno, lo mismo, aquí precisamente la comunidad y el trabajo colaborativo es eso, ponernos de acuerdo, que no haya dos que lo hagan, luego lleguen allí y para eso la forma de coordinarnos que tenemos es la misma que Odoo, GitHub, aquí hablamos, hacemos las cosas, decimos esto, tal, luego pasa por un proceso de revisión, hay muchos que dicen el módulo no está, sí, el módulo está, pero puede estar en un pull request, ¿por qué? Pues porque eso se puede considerar que todavía se puede mejorar un poco más, es usable, quien lo quiera, pero tampoco existe el compromiso por tenerlo ya fusionado, integrado en el repositorio directamente de que se tengan unas expectativas que no son, ¿vale? Entonces, ahí sí que tenemos algunos para aquí, bueno, estos 41 que vemos, muchos son de parchecillos y demás y lo que también cuando en Madrid hicimos la reunión de AODU, vuelvo a invitar, la gente si quiere tenerlo fusionado y tal, que lo pruebe, lo teste y lo revise y dé su visto bueno, de su visto bueno, porque aquí esto no depende de una persona de mí o de unos pocos, cualquiera puede probar eso y llegar a conocerlo y decir, ¿está correcto? ¿no está correcto? De hecho, aquí en, ¿sería contribute? Bueno, pues aquí tenéis, aunque en inglés, las guías maestras para contribuir, lo que hablaba mi compañero Rafa esta mañana, de que se pueden llegar a hacer muchas cosas no solo de código, sino probar, tú tienes una herramienta como Rambot para ejecutarlo y que te empiece a funcionar y no tengas ni que instalar nada ni conocer absolutamente nada. Si entramos en un pull request, a ver cómo está internet, ahí está, bueno, pues el que acaba de proponer Jordi para los ratios, pues tú aquí puedes entrar al Rambot, aunque ahora mismo está en rojo, no sé si funciona o no, que nos aparece aquí abajo y probar en una instancia Odoo creada, es profeso con esto, sí, es un warning de nada. Pues tú puedes probar aquí en un Odoo, no necesitas para eso ni un técnico que te lo ponga SPR en funcionamiento, se entra admin, admin y te pones a warrear. Albert ya lo conoce, él no es técnico y él ya ha probado cosas y nos ha dicho y hace una revisión válida a nivel funcional. Entonces, de verdad, os invito a que en esto sí que participéis más porque también participando en el proceso de decisión luego no os echáis la mano a la cabeza y ¿cómo se ha hecho esto? Pues ha estado ahí dos meses en revisión y nadie ha dicho que ¿cómo se ha hecho esto? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que básicamente es eso, sí que quería decir una cosa de traducciones, todos los años la traducción es la parte un poquito más floja de lo que es la comunidad y vamos un poco un poco por impulso este año en la ONCE todos los latinos nos han metido ahí un montón de términos porque, bueno, por parte de Odú ha habido un movimiento de juntar todo el español de cualquier sitio en el idioma principal de español de España y que solo los términos que difieran en mexicano en español de México en tal cual pues los distinguieran. ¿Qué pasa? Que si los primeros que traducen son gente de esto pues te encontrarás que te ponen el costo y dice ¿hay aquí el camello o qué? Sí, sí, me tiré como una hora sustituyendo costo por como 200 términos. Él pues te pondrán contador y no es el que gana la vuelta sino son los contables etcétera. ¿Vale? Entonces os recuerdo aquí plataforma Transifex aunque hemos dicho que estamos cambiando a Webblade eso es en OCA en Transifex sigue estando Odoo en sí. Nos creamos una cuenta gratuita o si ya la tenemos entramos y tenemos OCA y como digo nosotros estamos moviéndolo pero tenemos la organización Odoo y en esta organización tenemos para cada versión Odoo 11 y decimos traducir entramos y decimos que queremos traducir en español eso hay que solicitarlo y es auto directamente y ya está y a partir de aquí tenemos los módulos podemos buscar por palabra por el término de la traducción etcétera entonces nos cuesta muy poco si estamos haciendo una demo cualquier funcional y vemos que es este palabra que me tienen aquí puesto pues entrar en un momento buscarlo y sustituirlo ¿vale? entonces ¿cómo? Hola bueno bueno pues ya os digo entonces ahora si alguien quiere comentar algo algo que vea de decir de característica o alguna pregunta estoy abierto para hacerla y bueno he ganado un poco de tiempo pero dentro de eso vamos fuera de tiempo así que vamos a intentar liquidarlo rápido si alguien quiere gracias 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 gracias